Ok, voy a saltarme todo lo que está por acá y les voy a mostrar solo por esta parte, les voy a mostrar la pieza que tengo en mi, la pieza final, la que queda después de diseñar. Entonces vamos a ver esto desde otra perspectiva, desde acá, esto sería la pieza, podemos rotarla, vamos a rotarla aquí y vamos a verla acá. Y bueno, esto es lo que tengo. Y les voy a decir, además, que este botón es un poco más largo, uno para que estos dos no estorben, porque no los voy a usar, pero si se dan cuenta, allí hay una, esto que está acá, que se ve ahí como una cúpula interna, por decirlo así, eso es una oquedad que tiene esta pieza. Entonces, esto es un diseño sólido, salvo esa parte esférica o semiesférica que se ve allí. Y luego de esto, bueno, lo que voy a hacer es imprimir y luego romper esta parte para que los botones que les mostraba al principio entren tranquilamente. Y lo hago así, de esta forma, porque la primera vez que imprimí esto, tuvo un problema cuando en la primera capa, este botón, esta parte es pequeña, estos botones son pequeños, entonces tuvo algún problema para hacer la, esta impresión directamente así, sobre la cama. Y bueno, aunque lo solucioné colocándole una balsa, preferí ahora hacerle como una especie de balsa particular, ¿sí? En esta parte y esta parte, para que se adhiera y después romperse es muy fácil. Y luego de esto, bueno, lo que queda que es, bueno, vamos a ocultar esto, y lo que queda es entonces crear un archivo STL, un archivo aquí STL, que se exporta y se exporta, perdón, perdón, este es un mallado que luego se exporta a un archivo STL, STL, para luego imprimir. Les voy a mostrar lo que lo que tenía por allí, vamos a ver, esto de acá, bueno, esta es la impresión, esta fotografía no quedó muy bien, pero la pieza impresa es esta, aquí se ve un poco mejor, ¿sí? Este, aquí la tengo en mi mano, y luego lo que les decía es que esta parte, eso lo que tiene adentro es una oquedada ahí, y esta, aquí tiene plástico, que luego con, eso se lo quité con una herramientica pequeña, y, bueno, ahí está, bueno, aquí lo que se observa es que este botón es más grande que los otros, aquí le quité primero a uno, y ahora al otro, el plástico que cubría eso, y luego de eso, lo coloqué en el control remoto, y aquí lo tenemos, ¿está bien? Entonces, aquí, dispuesto a tocar el botón, y luego, aquí está el botón. Bueno, esto es la presentación, en los próximos videos, les voy a dar todos los detalles que creo importantes para hacer esto, y si alguien quiere reproducirlo, bueno, seguramente lo va a poder hacer. Bueno, mientras tanto, yo voy a dejar esto hasta aquí, otra vez, mis invitaciones a que se suscriban a los canales de, a mis canales de Odyssey, de YouTube, y, que compartan, y que bueno, que leer, que, también, que se den un paseo por mis canales de Odyssey, de YouTube, que he subido varios mensajes sobre, varios tutoriales, sobre, Fricar. Eso es todo, saludos, y hasta el siguiente video. Bueno, es todo por, esta parte de presentación, ¿sí? Hasta luego, chau. Chau.